Muchas gracias. La angustia, la disposición fundamental que nos coloca ante la nada, ante la nada. Es de una simpleza insultante. Si os gusta esta basura es que sois patéticos. ¿Y de verdad queréis que la canten? La angustia, la angustia, la angustia. que no, callaros que se está yendo a destiempo además, que era lo mismo pero madurad un poco por dios, que ya tenéis que dejéis de hacer coros que si da igual pero que es la quinta vez que lo hacemos en el mismo concierto hombre, por favor, más canciones habrá, ¿no? esto es terrible esto os hace mal al alma hay más cosas en la vida que on en la nena Beethoven, Bach, Schopenhauer mil cosas de Maluma, ¿queréis algo de Maluma? de Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, ¿sí? ¿no?